¿Qué es el reto de la pandemia? Teníamos un reto en el 2020 y consiste en lo siguiente. Antes de que empezara la pandemia, meses antes, nos dispusimos a conformar todo un conjunto de espacios, oficinas, equipos de cómputo y demás especializados en nuestro quehacer y sobre todo con inversiones muy diferentes y muchísimo más altas a las que veníamos acostumbrados a realizar. Justo en el momento en el que ya habíamos ido adelante con todas las inversiones, ya teníamos casi que todo el espacio y los equipos listos para ser inaugurados, justo en ese momento es donde se atraviesa la pandemia y nos encontramos frente a una situación y es, suspendemos toda esta serie de inversiones y de gastos en los que ya habíamos hecho unas inversiones anticipadas, pero que después de pandemia o después de marzo iban a mantenerse esas inversiones. Entonces el problema era o la suspendíamos o seguíamos adelante con ellas. Entonces la forma en la que nosotros le dimos solución a esto fue tomando una posición que es la que nos ha permitido seguir siendo una compañía exitosa en la actualidad y la posición que también nos ha permitido crecer en la forma y a la velocidad que hemos venido creciendo. La posición se basa en que históricamente nunca el presente ha sido peor que el pasado, cuando uno hace una trazabilidad en la historia. Entonces nuestra posición es, sin importar las circunstancias o la incertidumbre del presente, el mañana siempre será mejor y siempre, hoy siempre será una mejor oportunidad para invertir que la que fue el día de ayer. Entonces no importa las circunstancias, no importan los miedos, no importan las fluctuaciones económicas, la posición que uno siempre debe asumir es a la ofensiva, porque es la mejor manera de poder tomar posición y de tomar decisión sobre lo que va a ocurrir en un futuro. Lo que hicimos nosotros fue en ese momento llamar a cada uno de nuestros clientes, hacerlos conscientes de que eso que estamos viendo como un gran problema, que se detuviese la economía mundial, que se detuviese el trabajo en el mundo, podría ser no necesariamente un gran problema, sino una gran oportunidad de poder hacernos a grandes comunidades, de poder hacernos un espacio en digital mucho más efectivo que el que teníamos antes, cuando de pronto tendríamos a las personas dispersas entre el mundo físico, el mundo BTL y también el mundo en digital. Esa fue la forma en la que abordamos ese problema en concreto.